GMP o GIMP es un editor de imágenes libre y gratuito que está disponible en Windows, Linux y Mac. Dejo correr el video y tomo una captura de pantalla. Creo una imagen nueva que va a ser la miniatura con un tamaño de 1280 píxeles de ancho por 720 píxeles de altura. Y luego voy a crear una capa nueva, que le pongo de nombre Marco. Entonces tengo dos capas que se llaman Marco y Fondo. A estas dos capas les cambio el orden. A la capa Marco le voy a poner un color amarillo. Esta capa está seleccionada, pero el cambio a color amarillo no se ve porque está detrás o debajo de la capa fondo. Para que se vea oculto por un momento la capa fondo. A la capa fondo le voy a cambiar el tamaño dando escalar capa. Le quito 50 píxeles a cada lado. Para poder hacer esto debo desmarcar este candado para poder modificar cada valor por separado. Ahora, a la capa de fondo la pinto toda de negro. Y este sería como el fondo o el marco con el que yo voy a empezar a hacer la miniatura. Vuelvo a la capa fondo. Vuelvo a la imagen que saqué con la captura de pantalla. Selecciono una parte. La copio con el clásico CTRL-C. Y la pego en la miniatura que estoy creando. De nuevo con el clásico CTRL-V. Aunque antes que nada debo dar a una capa nueva. O de lo contrario se va a fundir con la capa del fondo y entonces no podría manipularla. Ok, ahora tengo tres capas. Aunque debí cambiarle el nombre a la capa que acabo de crear. Esta capa la ubico en el lugar que yo quiera moviéndolo con las flechas. Y ahora voy a agregar un texto. Estoy escribiendo algo, pero como escribo en color negro, en un fondo que también es negro, pues no se va a ver nada. Selecciono el texto y le cambio el color. A este rojo para probar. Le cambio el tamaño y lo ajusto un poco. Voy a poner el texto del mismo color que tiene el logo de Linux Debian. Así que primero selecciono la capa con el logo. Y luego selecciono este gotero. Este gotero se llama herramienta recoge color. Y hago un clic en el logo. Recuerden que antes de dar clic al logo, ya estaba seleccionada la capa que tiene el logo. Luego abro la paleta de colores y paso este color a uno de los 10 colores de muestra. Vuelvo al texto y le cambio el color. Y sigo jugando con la posición del texto con relación al logo de Linux Debian. Observen que para mover el texto está seleccionado este pequeño rectángulo. Aunque para moverlo debí usar la cruz, que es la herramienta para mover. En cambio, para modificar el texto debe estar seleccionada la herramienta de texto, que es esta letra A. Aunque yo podría cambiar el tamaño del texto como si fuera una capa, dando nuevamente escalar capa. Pero se podría perder el formato del texto y entonces no podría volver a editarlo. Es decir, no podría volverle a cambiar el color o cambiarle el tipo de texto o el tamaño. Ok, mejor dejo el título en la parte de abajo. Ahora voy a agregar una imagen. No podía faltar Tux, que es la mascota de Linux. Aquí le di seleccionar todo y luego copiar y pegar a la imagen que estoy creando. Igual con CTRL-C y CTRL-V. Y de nuevo le doy copiar a una capa nueva. Pero como estaba seleccionado el texto, entonces Tux se centra respecto a este texto. Voy a borrar a Tux y vuelvo a intentarlo. Entonces selecciono el marco, que es la hoja entera. Y de nuevo copio, pego y dejo a Tux en una capa nueva. Y lo paso a un nivel superior para que se vea. Escalo esta capa y la posiciono nuevamente con las flechas. Ahora voy a crearle una silueta a Tux. Le creo una copia de esta capa a la capa de Tux y la dejo detrás o la dejo atrás. Le doy 20 píxeles más de tamaño y luego la pinto de blanco. La capa original de Tux está momentáneamente oculta. Si le doy a mostrar de nuevo, ya queda con una silueta blanca. La silueta blanca es la que se crea con la segunda capa de Tux. Ok, guardo el proyecto o la miniatura que tiene una extensión .xcf. Y luego creo una imagen o exporto a una imagen .jpg. Y aquí está la miniatura en formato .jpg. Aunque la verdad no me gusta, debía ser el texto más grande. Al menos voy a resaltar el título que hice. Abro de nuevo el archivo con extensión .xcf. Creo una capa nueva que le pongo de nombre blanco. Selecciono la parte que quiero resaltar y la pinto o relleno de blanco. De nuevo guardo el archivo y también creo una nueva imagen .jpg. Y aquí está el resultado final. Aunque esta es la versión 1, en el próximo video muestro la versión 2 y de paso cómo hice la miniatura de este mismo video. Que sería la miniatura del video sobre hacer una miniatura que también tendría otra miniatura. Oyeh.